Santa Cruz, les voy pidiendo por favor a aquellos que van ingresando y que estén dentro del colegio de la provincia de Santa Cruz, que le agreguen la matrícula al lado de a su nombre, por favor, arriba, hay tres puntitos, donde se pueden renombrar, en la parte de René, por favor agreguen la matrícula al lado, por favor, muchas gracias. En el día de hoy, la señora arquitecta Susana Martínez, va a hacer la presentación de normativa y legislación para obras en construcción, le voy a dar la bienvenida, le doy las bienvenidas a todos y muchas gracias por participar. Su micrófono, Su. Ahí, ¿ahora se escucha? Perfecto. Buenas noches a todos, gracias Matías por la invitación, y gracias a todos por participar de esta charla, desde tan lejos, en la que se sabe, en la que nosotros hoy vamos a hablar de normativa y legislación de obras en construcción, yo voy a hacer una exposición, les quiero advertir que si alguno tiene alguna consulta, o lo envía por chat, o levanta la mano y Matías hará la coordinación necesaria, o me paran o hacen una pregunta, a veces es más ágil la clase cuando uno va exponiendo y si quedan algún tipo de dudas, se van aclarando en momento. Así que, dicho esto, vamos a empezar agradeciendo su presencia del otro lado de la computadora. Bueno, Matías, ¿se logra ver? Sí, perfecto, vamos bien. Bueno, esta foto que ustedes están viendo acá, debe ser conocida por comunos, es una foto de cuando se hizo el Empire Style en Nueva York, hace muchos años atrás, se construyó muy rápido, no es una foto trucada, como estas hay muchas más, que las pueden gustar y disfrutar desde la página de internet. Desde ya, como ustedes pueden ver, acá de normativas y de seguridad, no hay ninguna. Pero bueno, arrancamos. La normativa que a nosotros nos incumbe arrancó en el año 79 con el decreto 351. El decreto 351 es un decreto de la industria y dentro de la industria aparecía un rubro que era industria de construcción, entonces hasta ese momento, dando la ley de higiene y seguridad, la de 9.587, toda la parte de construcción se manejaba a través de este decreto. En el año 96, a raíz de un accidente muy grave donde hubo ocho muertos, que fue la caída de un monta personas en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, entonces, se decidió una ley que estaba hacía mucho tiempo durmiendo, darla a conocimiento y publicidad, y en el año 96 se sacó la ley de riesgo de trabajo. Conjuntamente con esa ley de riesgo de trabajo apareció el decreto 9.11 del 96, que es modificatoria de la ley de higiene y seguridad, y que suma al 351, dado que este decreto 9.11 del 96 es específico para la rama de construcción. Luego de este decreto aparecieron una serie de resoluciones complementarias. En ese mismo año apareció la resolución 231, que es como una síntesis abreviada de lo que es el decreto 9.11, que ya después la vamos a ver, y a partir de allí se fueron dando una serie de resoluciones como la 51 del 97, 35, 98, que a lo largo de nuestra charla la vamos a ir desarrollando para que ustedes las tengan en cuenta. Dijimos la normativa de legislación, la ley 19.587. En su artículo 3, la ley establece que cuando la prestación de trabajo se ejecute por terceros o en establecimientos o centros o puestos de trabajo, ya sea con la ador principal o con maquinarios, elementos o dispositivos por el suministrados, el comitente será solidariamente responsable con el cumplimiento de las disposiciones que pone esta ley. Y en su artículo 4 lo expresa claramente, el comitente será solidariamente responsable juntamente con él o los contratistas del cumplimiento de las normas del presente decreto. Quiere decir que de este artículo 3 establecido en la ley, el decreto 9.11 trae y asume la responsabilidad para que el comitente en todos sus casos, por más que esté toda la cadena de la estructura de lo que puede ser la paratología que repliega para higiene y seguridad, el decreto 9.11 de construcción dice que el comitente, por más que no ejerza ningún tipo de función, el dueño de la obra es solidariamente responsable. ¿Y por qué decimos que el dueño de la obra es solidariamente responsable? Porque ¿quién responde al dueño de la obra? El que responde al dueño de la obra es el director de obra. Entonces como el que responde al dueño de la obra es el director de obra, el comitente, su representante técnico ante la obra es el director de obra. Por eso el director de obra es responsable desde que inicia la obra hasta que finalice y después tiene la responsabilidad civil durante diez años más de toda la obra. A partir de ese decreto 9.11 y de la ley 24.557 que empezó a regir en el año 96 nos dice que los actores involucrados en el sistema de la ley de riesgos de trabajo son varios. Uno es el estado nacional a través de la superintendencia de riesgo de trabajo, otros son los estados provinciales, otras son las aseguradoras de riesgo de trabajo, los empleadores y los trabajadores. Quiere decir que cada uno desde su puesto y desde su función cumplen el rol de llevar a cabo la prevención de las obras de construcción. ¿De qué manera? La ley dice que lo más importante de todo y con el objetivo con el cual se sacó es reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de todos los riesgos derivados del trabajo dentro de esta industria. Después, por otro lado, hay una secuencia que se refiere a reparar los daños derivados de accidentes de trabajo que pueden ser o enfermedades profesionales. Incluyo, incluido la rehabilitación del profesional o el trabajador damnificado. Después, está también dentro de esta ley de riesgo de trabajo promover la recalificación y la recolocación de esos trabajadores damnificados dentro de la misma empresa, si no pueden hacer algo específico, que por lo menos tengan algún tipo de reparación en el nuevo puesto de trabajo al cual están designados. Y por otro lado, lo importante es promover la negociación colectiva laboral mediante medidas de seguridad y prestaciones que de alguna manera resulten respiradoras, ya sea para accidentes, accidentes que pueden ser inclusive con pocos días, o activos accidentes que producen una incapacidad parcial o total. Acá en el esquema vemos que la ley de riesgo de trabajo, la ley de higiene y seguridad, hay varios personales. Está, como les comenté, el Estado Nacional, con su representatividad a través de la superintendencia de riesgo de trabajo, los estados provinciales, a través de las administraciones de trabajo locales, la RT desde su función de contralor, asesoramiento y brindar la protección a esos trabajadores, el empleador como fuente de proveer trabajo y los trabajadores que así como tienen derechos, también tienen obligaciones. Y ahora vamos a ir viendo cada una de las funciones. El organismo de aplicación de todo esto es el Ministerio de Trabajo, de Empleo y la Seguridad Social de la Nación. La superintendencia que depende del Ministerio de Trabajo es un ente autártico, esto significa que se maneja con sus propios fondos. Y la función que tiene la superintendencia fundamentalmente es regular, controlar y supervisar. ¿A quién? A las, controla a las ART, supervisa la acción de las ART y regula todo lo que sea normativa o procedimientos de trabajo para que esos procedimientos de trabajo sean seguros. Los estados provinciales. Ustedes saben que a partir de la ley 25.212, los estados provinciales, de acuerdo a ese régimen republicano y federal, ejercen el poder de policía de trabajo. ¿Qué significa ejercer policía de trabajo? Ustedes, si hay algunos que son inspectores, sabrán que son aquellos que intiman, infraccionan, suspenden y llegan a clausurar la obra. ¿Cuándo un trabajo se intima? Cuando nosotros vemos que el riesgo es un no cumplimiento, pero el riesgo es un riesgo, y esto se lo estoy diciendo desde la práctica, que alguna vez, hasta la aparición de la aplicación del 25.212 en el año 2000, la superintendencia hacía la fiscalización primaria, entonces, que ahora la pasaron a los estados provinciales, ¿qué se hacía en la parte de intimación? Se intimaba aquello que era un riesgo no grave, aquello que le estaba faltando a la obra, pero que no implicaba un accidente, o sea, un riesgo de accidente grave dentro de la obra. Se infraccionaban aquellos riesgos que sí había en la obra, en esa intimación principal se daba un plazo de ejecución, y cuando el plazo no se cumplía, ahí se infraccionaba, y a la vez que se infraccionaba, todos aquellos puntos que eran, no los intimados, pero los infraccionados, que respondían a un riesgo grave de trabajo, lo que hacían, o lo que debían hacer las administraciones de trabajo locales, es suspender la tarea, dar un plazo para el cumplimiento de las mismas, y obligatoriamente volver a ver si se cumplió. No siempre los empleadores cumplen con la función que tienen que cumplir, entonces cuando nosotros, que la obra realmente está en estado grave, que hay riesgo para los trabajadores que están haciendo su tarea ahí, no debemos ser cómplices de un empleador que no cumple con las funciones, y ¿por qué digo un empleador? Porque el empleador tiene en obra dos representantes, uno es el que lo representa a través de lo que puede ser una jefatura de obra, si es que la tiene, y otro es responsable de higiene y seguridad de la obra. Entonces, si el responsable de higiene y seguridad de la obra no cumple con sus funciones, y la empresa no llama la atención al responsable de higiene y seguridad, es el estado provincial o las administraciones de trabajo locales, quienes son las que deben ejercer la función de policía de obra, y evitar que el riesgo proceda dentro de la obra. O sea, ¿qué función tiene el estado a su vez? Diseñar e implementar políticas, planes, programas, promover la mejora de calidad del empleo, de las condiciones de trabajo, de asalariados y de acciones. Hablamos también que otra de las partes de los actores sociales son las aseguradoras de riesgo de trabajo. Las aseguradoras son entidades operativas, en el cual el estado, el estado nacional, delega la gestión administrativa de los riesgos del trabajo en términos de prevención y reparación en caso de esos accidentes que puedan ocurrir por un riesgo grave o inminente. ¿Quién controla a esas ART? La superintendencia de riesgo de trabajo. ¿Qué obligaciones tiene el empleador? El empleador es el principal y directo responsable del cumplimiento de los requisitos y deberes establecidos en el decreto 9.11. El empleador son los responsables, o sea, los empleadores o el empleador es el responsable obligado a implementar las medidas de seguridad e higiene dentro de la obra y a brindar la cobertura a los trabajadores a través de un contrato de afiliación con un ART. afiliación a un ART. Ustedes saben que es lo normal de todo el país, que hay mucho personal que trabaja y está trabajando en negro en obra, o sea, no tiene una afiliación. A veces las empresas dicen, no, no voy a ponerlo en blanco al trabajador. No solo no le cubren al trabajador lo que puede ser esa reparación de la cual hablábamos, sino que a su vez, ustedes saben que al no tener una cobertura de afiliación, también el empleador se ve expuesto a que el trabajador le pueda hacer un juicio y en ese caso, como no figura como trabajador, lo toma la ley de trabajo y la ley de trabajo permite que el trabajador pueda poner la indemnización que considere y va a quedar entonces en manos de un juicio laboral entre el titular de la empresa o y el trabajador. Y digo titular de la empresa porque muchas veces es el momento y de la experiencia que los empleadores por ahí desaparecen o se hacen insolventes. Pero el que no se hace insolvente nunca es el director de obra y por lo tanto el director de obra convengamos que es el representante del comitente. O sea que ante el falta de solvencia de la empresa es el comitente que tiene que responder. ¿Qué obligación esa parte tiene el empleador? Denunciar los accidentes. Informar a los trabajadores a qué ART están afiliados. Para eso ya después vemos hay un cartel en obra, las ART le tienen que dar su credencial. Cada trabajador debe llevar su credencial encima. Muchas veces y ahora como la situación está difícil de seguridad, los trabajadores dicen no, no la traemos porque es un riesgo, porque por ahí venimos en bicicleta o en moto o pasamos por una zona fea y bueno y entonces no queremos tener el documento. Bueno, saquen una fotocopia a ese documento, la plastifican y ponen el documento de identidad y la tarjeta de identificación personal que cubre la afiliación del ART junto con el documento personal de ustedes, con el DNI. Y esto es muy importante porque eso les permite que ante cualquier accidente que inclusive ustedes tengan en itinere, esto significa yendo o regresando de la obra, está a su casa, a su domicilio, cualquier tipo de accidente que ustedes tengan, la ART está obligado a cubrirlos. Entonces por eso es siempre importante tenerlo encima. ¿Qué otras obligaciones tiene el empleador? Provee de los elementos de protección colectiva y de protección personal. Capacitar sobre esos elementos que se le provee, si yo le provee a un trabajador, por ejemplo, un arnés de seguridad, pero no le digo cómo se usa, muy difícilmente lo va a usar, porque no sabe para qué sirve. De ahí es importante no sólo la entrega del elemento de protección personal, como el de elemento proporcional colectiva, sino se tiene que estar acompañado de una capacitación. ¿Quién da esa capacitación? El responsable de higiene y seguridad. ¿Qué otra cosa tiene el empleador? Denunciar los incumplimientos de suerte de la superintendencia de arriesgo de trabajo. Ahí tiene micrófono abierto, si por favor lo puede cerrar. Luego están las obligaciones de los trabajadores. Primero contar con las condiciones y medioambientes de trabajo que garantice su salud y seguridad. realizarse los exámenes periódicos de salud, cumplir con las normas de seguridad establecidas, asistir a los cursos de capacitación, usar los elementos de protección personal e informar al empleador sobre todo riesgo inherente a su puesto de trabajo. Pero a su vez, los empleadores y los trabajadores tienen derechos, los derechos que tienen empleadores se los otorga la RT, recibir información y asesoramiento. Para aquellos que tienen una pequeña empresa y tienen su personal afiliado, sepan que las ART, las aseguradoras de riesgos de trabajo, están obligadas no sólo a cumplir con la función específica de recibir el aviso y el programa de seguridad, sino con ese programa de seguridad tienen que ajuntar una copia de lo que puede ser un plan de visitas de su ART a la obra, a ese domicilio de obra donde sucede la obra, y brindar asesoramiento e información sobre normativa vigente si encuentra en alguna situación de peligro a algún trabajador realizando tareas. También tiene que asesorar sobre la elección y uso de los elementos de protección personal. Debe exigir a su ART la realización de los exámenes periódicos que correspondan a sus trabajadores. Debe exigir asistencia médica y económica a sus trabajadores en casos de accidentes o enfermedades profesionales. ¿Qué derechos tienen los trabajadores? Contar con esas condiciones, tomar los exámenes periódicos de salud, cumplir con las normas y asistir a los cursos de capacitación. Acá tienen un breve cuadro en el cual muestran en el organigrama todos los organismos intervinientes, todos los actores sociales que intervienen en las obras de construcción. Acá tenemos la SRT en relación directa con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual la ART brinda cooperación, intercambio de información y con lo cual las provincias están obligadas como Administración de Trabajo de informar los incumplimientos que detectan en esas visitas. También deben informar al ART, que ya lo vamos a ver después en cumplimiento de la resolución 552 del año 2001, deben informar cuando se hace una obra de excavación, de demolición, donde haya andamios, medio disajes, que sea mayor de 4 metros, que tenga una demolición o una excavación. ¿Qué hacen por otra parte las provincias? Las provincias están en relación estrecha con los empleadores, porque los inspeccionan y los sancionan. Y acá tenemos que entre la SRT, la SRT provee de una base de datos que tiene asistencia ya sea de las administraciones de trabajo locales o también del ART, porque la relación con la SRT es directa, porque es la SRT quien controla la función del ART. ya sea en sede de las ART, en el lugar físico donde está funcionando, ya será en sede de las obras de construcción. ¿Qué hacen las ART con respecto a los empleadores? Porque una es la función de la provincia que inspecciona y la sanciona. La ART no puede sancionar. La ART lo que hace es identifica los establecimientos, hace recomendaciones al empleador y por otra parte hace, de alguna manera, la asistencia de manera obligatoria de asesoramiento o asistencia técnica cuando es necesario. El empleador, independientemente de ese plan de visitas que hace cuando firma su contrato de afiliación, puede solicitar ante algún tipo de duda que la ART venga en otra fecha que no es la pautada. Y ustedes me dicen, hoy día las únicas fechas pautadas de visita real y concretas son las que establece la de la resolución 550 del 2011, que es para demoliciones, excavaciones y sumoraciones, que dice que la ART debe concurrir a la obra dentro de los primeros siete días e informar a la superintendencia de arriesgo de trabajo cuando hay una tarea de excavación y luego hacer una visita cada diez días. Y en el caso de demolición, notificar con 48 horas y el ART debe concurrir a la obra una vez por semana. Esto, independientemente que lo tengan ustedes figurando en el contrato de afiliación, es ley, es resolución y es el empleador quien puede exigir su cumplimiento. Hablábamos que el decreto de higiene y seguridad para la industria de la construcción es el 911, que es el reglamentario de la ley 19.587 del año 72. ¿Cuál es el alcance? Incluso las obras de construcción, todo trabajo de ingeniería, arquitectura, realizados sobre inmuebles propios, terceros, públicos, privados, que comprenden tareas de excavaciones, de demoliciones, de construcciones, remodelaciones, mejoras, refuncionalizaciones, grandes mantenimientos, montaje, instalaciones de equipos y toda otra tarea que derive o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras. Y esto es importante tener en cuenta, porque si nosotros, no es que vamos a refaccionar, si refaccionamos y estamos dentro, comprendido de lo que después nos va a decir la resolución 552, es obligatorio que esa refacción sea notificada al RT para que la RT haga la visita correspondiente. ¿Qué establece el 911? Normas legales con contenido técnico aplicables a la industria. Están todas las medidas de prevención aplicables para los riesgos potenciales, generales y específicos. Y esto es importante recordarlo, porque cuando nosotros armamos nuestro programa de seguridad, cuando el responsable de higiene y seguridad de la obra, con incumbencia para la tarea que está ejerciendo, realiza el programa de seguridad, no solo tiene que poner los riesgos generales, sino los riesgos específicos por etapa de obra. Y todas aquellas exigencias que surgen de la infraestructura de obra. Todos me imagino que, más que los que están llevando una tarea inspectiva, conocen el decreto, que habla de disposiciones generales, prestaciones de medicina, de higiene y seguridad, prestaciones de higiene y seguridad en el trabajo, legajo técnico, servicio de infraestructura de obra, normas aplicables en obra, este digamos que es este, y el título 7, son los más contundentes, los más fuertes en cuanto a lo que puede ser la tarea inspectiva, porque abarca toda la tarea de obra, desde la demolición, trabajos en altura, excavaciones, etcétera, etcétera. Normas higiénicos ambientales aplicables en obra, que hoy en día es muy importante, y también es importante inclusive para todos los que están trabajando en la zona sur, porque digamos que el ambiente, trabajando en zona sur, no es el mismo ambiente que los que trabajan en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y mucho menos los que trabajan en el NOA o en el NEA. Cada uno, el ambiente de trabajo es diferente, tiene características diferentes, ya sea por acciones climáticas, ya sea por acción de viento, Santa Cruz es una ciudad ventosa, entonces me está implicando a veces unos riesgos que hay que detallar con más exactitud, que por ejemplo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es difícil que aparezca, y mucho menos en el NOA, pero por ahí en el NOA aparecen otros específicos del hecho de trabajar bajo el rayo del sol, con tierra seca, bueno, cada norma, y en esta norma higiénico ambiental es aplicada esa obra, en este decreto 9.11, barre bastante todas las situaciones ambientales de la obra, y luego se complementan con una serie de otras resoluciones específicas para cada una de las acciones que contemple la tarea específica. El capítulo 8 nos habla de las normas de prevención en las etapas de obra, como veníamos hablando, y el 9 nos habla de todos los equipos e instalaciones de obra. Este capítulo, por nada más que es el último, tiene cosas muy importantes, porque me habla de todos los equipos de la obra, cómo deben ser los equipos de la obra. Ustedes saben que a veces nos proveen los equipos de obra, y no nos proveen los equipos en condiciones. Ustedes alquilan un andamio y se lo dan sin baranda, alquilan una sierra circular y se la dan sin protección de hoja o sin protección de cubre polea. Ese tipo de cosas que parecen elementales, bueno, son exigibles y tienen un decreto que lo ampulla y lo ampara, los cuales ustedes si realizan tarea inspectiva pueden desde ya sancionarlo por esta tarea inspectiva. También en este punto nos habla de vehículos de obra. Es muy común que en la obra venga cualquier tipo de vehículo, venga cualquier tipo de maquinaria, retroexcavadoras, picadoras, que no solo no tienen protección, pero es muy común ver en obras maquinarias que no tengan ni espejo retrovisor, ni alarma sonora para notificarle a la persona que está trabajando que están abriendo una maquinaria. Muchas no tienen una protección en lo que puede ser su cabina. Con suerte tenemos una cabina o un asiento que por lo menos tiene ciertos factores ergonómicos, pero cuando ustedes alquilan una maquinaria y como responsables de la obra desde el puesto de trabajo, desde el puesto que ejercen en la obra y después vamos a hablar un poquitito de eso, lo que tienen que pedir a la persona que le alquilan la máquina es un mantenimiento del vehículo. Primero, ustedes deben tener el último mantenimiento del vehículo cuando fue realizado y ver cómo funciona, si están bien de motor, si está bien de luces, ese requerimiento y eso tiene que ser supervisado por el responsable de higiene y seguridad de la empresa. Esta resolución, la 231, que también salió en el año 96, prácticamente en forma conjunta con el decreto 911, es lo que yo le dije que lo tiene como compactado. De esta resolución, lo que hago más hincapié es en la asignación de horas semanales del servicio de higiene y seguridad y la confección del legajo técnico. Porque, como ustedes ven, y acá están las condiciones básicas, está un poco resumido todo lo que dice el 911, la instalación de baños, la provisión de agua, de disponer de vehículos apropiados, implementación del servicio, implementación del programa de capacitación, ejecución de medidas de protección, disponer de disyuntores eléctricos, de puesta a tierra, extinguidores de polvo o matafuegos, protección de accionamientos, todas estas condiciones enunciadas deben cumplirse desde el inicio de obra. Y yo les decía que eso, todos esos, deben incluirse dentro del contenido del legajo técnico. El legajo técnico de la obra es como un resumen de toda la obra. ¿Qué debe contener ese legajo técnico? Primero, la memoria descriptiva de la obra. Yo tengo que saber cuál es mi obra, cuántos pisos tiene, cuántos subsuelos tiene, qué características de materiales tiene la obra. No es lo mismo si yo voy a hacer una obra de hormigón, que si voy a hacer una obra de ladrillo. No es lo mismo si yo tengo que fundar con una zapata común, ya sea central o excéntrica, que si yo tengo que hacer una platea de fundación. Entonces, o si voy a hacer directamente sobre un encadenado de mampostería. Entonces, esa memoria descriptiva lo voy a acompañar con un programa de prevención de accidentes, enfermedades profesionales, de acuerdo a los riesgos que yo prevengo en cada etapa de obra, y debería ser completado con planos esquemas si fuese necesario. Después, para ciertas tareas, por ejemplo, la resolución 550, agrega otros temas por cálculo de apuntalamientos, bueno, una serie de tareas extras. Pero digamos que esto es lo básico que debe tener un legajo técnico. Un programa de capacitación realizado por el responsable en higiene y seguridad, con incumbencia en la materia. Muchas veces los responsables de higiene y seguridad firman un programa de seguridad y después dejan la obra para que la obra la haga el técnico. Esto no es posible, porque la responsabilidad es del profesional de higiene y seguridad, con incumbencia en la materia, no otro. Además, es quien lleva, a su vez, un registro de evaluaciones efectuadas por el mismo servicio. Y ahí va a sentar al responsable de higiene y seguridad, qué visitas realiza, y es el que va a realizar la medición de contaminantes. Esto que a veces parece no tan fundamental, es muy importante, más que nada, cuando ustedes están trabajando en tareas de excavaciones, dado que a veces es muy fácil encontrar suelos contaminados, y más cuando yo hago algún tipo de trabajo de tarea de espacios confinados, metidos en un pozo por algún tipo de instalación sanitaria o de gas, tengo que hacer las mediciones fundamentalmente de nitrógeno. Ustedes saben que si ustedes bajan a un pozo y hay nitrógeno, ni siquiera tienen tiempo de avisar. Bueno, luego un organigrama del servicio de higiene y seguridad en el trabajo. Y después un plano o esquema de dónde va a estar el obrador y los servicios auxiliares, llámense duchas, baños, etcétera, etcétera. Y acá hablaba yo de lo que es horas profesionales. Tengan en cuenta todos que esas horas profesionales no se refieren a horas profesionales de los técnicos, se refieren a horas profesionales del responsable de la obra que firma el programa de seguridad con incumbencia en la materia. A ver, hay ciertas etapas de la obra, como la de demolición y de excavación, de acuerdo a la resolución 550 del 2011, y la de 503 de 2014, que dice que debo tener un técnico permanente en obra. Sí, debo tener un técnico permanente. Es exigible y me lo dice la reglamentación. No así el resto de la obra. Pero muchas veces los responsables de higiene y seguridad dejan en obra a un técnico. Un técnico por ahí recién recibido, que desconoce un poco el movimiento de lo que puede ser la obra. Todos alguna vez tuvimos nuestro primer trabajo, nuestro segundo trabajo, nuestro tercero, y nosotros nos vamos haciendo camino al andar. O sea que el aprendizaje de la práctica es lo que nos va dando el contacto con lo mismo. ¿Cuál es la función en este caso del responsable de higiene y seguridad y los técnicos como técnicos la obligación de solicitarlo al responsable de higiene y seguridad? Si el responsable de higiene y seguridad dispone en ese organigrama que va a visitar la obra por un mes y desaparece de la obra porque tiene 50 obras y no aparece hasta dentro de un mes, la obra la está llevando un técnico. Y el técnico no tiene incumbencia para llevar la obra. Y esto no significa que no sepa, por ahí tiene desconocimiento porque hay asignaturas que no vio. Entonces, el responsable de higiene y seguridad si se va a ausentar de la obra durante un mes o va a venir cuando se le ocurra, tiene que dejarle al técnico las indicaciones previo el capacitar al personal hacerle un recordatorio al técnico de lo que tiene que verificar en cada una de las etapas de obra. Saber que en cada puesto de trabajo el técnico tiene que verificar que el trabajador tenga sus elementos de protección personal, que antes de hacer una tarea se ate, que si hace un pozo coloque una baranda, que si van a sacar están haciendo un hormigón y viene el albañil a levantar una pared antes de que entre el albañil el hormigón cuando se va, no se va de la obra y la deja destruida. Hay gente que sigue trabajando. Entonces, de esto vamos a hablar después de las responsabilidades que le caben a cada una de las personas. Esta es una tabla de horas profesionales semanales. Quiere decir que si yo tengo de uno a quince personas, yo tengo semanalmente que ir de tres a cinco horas profesionales. ¿Qué hacen muchos profesionales? Se van toda una mañana cumpliendo las cinco horas. No es la forma de llevar una obra, pero también se da. Ni hablar cuando estamos en el caso entre 51 y 100, donde ahí sí tiene que cumplir más horas profesionales. Bueno, ustedes como técnicos de obra tienen que verificar eso y estar alertas a que estas horas no son horas exigibles al técnico de higiene y seguridad que queda en obra, sino al responsable de higiene y seguridad. Al licenciado, al ingeniero, al arquitecto, el que sea que tenga incumbencia en la materia y el que haya firmado el programa de seguridad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta para hacer? Sí, Su, buenas tardes. Ahí voy a parar un poquito la mano para que podamos hacer una pausa, un break, y venimos muy bien. Atento a lo que venís charlando, la ley 25.2.2 es el Pacto Federal de Trabajo que le otorga el Poder de Policía de Trabajo a todas las provincias, generalmente a las ATL, que son las administradoras, no me acuerdo bien cómo es. Trabajo local, administradoras de trabajo locales, Matías. Bien, administrador de trabajo local, lo cual nos otorga el Poder de Policía de Trabajo y estamos facultados, según el artículo 7, a poder ingresar libremente, tomar muestra, pedir toda la información y demás. Me gustó el tema de las credenciales de las RT, de los afiches RT que tienen que estar exhibidos, muchos profesionales por ahí no lo saben, no lo aplican, me ha tocado asistir a obras donde los operarios no cuentan con las credenciales y ni tampoco en el legajo técnico hay una fotocopia de la credencial. Por lo tanto, se molestan cuando uno infracciona por no haber un afiche o por no haber una credencial. Pero es una obligación del empleador que el empleado conozca la RT a la cual está afiliado. Siguiendo con lo que venís detallando, ¿podés volver a la pantalla anterior del cumplimiento de horas profesionales? Sí. Bien. Me ha tocado muchos ejemplos que voy a dar para que los tengan en cuenta. Me ha tocado ir acá, Piedra Buena, cerca a una obra que aparece responsable del programa de seguridad de una persona y las visitas las hace otro y no está la persona dentro del programa de seguridad. Ahora vos explícalo bien, porfa, Susana. Me ha tocado una minera a Zona Norte que figura una persona en el programa de seguridad, un matriculado, y las visitas las termina haciendo otro por compromiso, porque le quedó cerca, porque le quedó contramano, y las visita y firma en un libro. Y me ha tocado ver que están haciendo lo de corresponsable. También quiero charlarlo con vos. Figura como responsable Juan Pérez y abajo me ponen en el organigrama corresponsable. ¿Cuál es la figura del corresponsable? No existe, no tías. Lo vamos a hablar, lo pensaba hablar en programas de seguridad, pero lo hablamos ahora acá. Hay dos figuras que es común que te aparezcan en los programas de seguridad. Una que en vez de decirte responsable de higiene y seguridad, te diga asesor de higiene y seguridad. Y otra es la del corresponsable. No sé corresponsable. Sé responsable o no sé nada. Ok. Entonces, uno puede decir que tiene, que manda para hacer visitas a alguien de su estudio. Suponete que un licenciado de higiene y seguridad tiene un estudio conformado por cinco personas más, que pueden ser licenciados o técnicos. Bien. puede enviar todos los días un técnico diferente, un licenciado diferente a la obra. No lo exime a él del cumplimiento de sus horas profesionales. ¿Está claro? O sea, él manda a quien quiere para ver cómo está porque tiene miedo por ahí que la obra que él desaparece y no va esté muy mal. Entonces, manda a alguien. Pero no lo exime de la responsabilidad. ¿Está? No existe la figura del co-responsable. El único que firma el programa de seguridad es el responsable de higiene y seguridad. No lo firman dos personas. Lo firma una sola persona en carácter de responsable de higiene y seguridad que es el que confecciona el programa y el que se obliga a través de ese programa a realizar las visitas. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Bien, perfecto, genial. Bien. Otra consulta, la última y no molesto con el tema de horas profesionales. Y hay una pregunta igual que hay que responder ahí. El cumplimiento de horas profesionales. Yo soy Juan Pérez, estoy para una empresa y tengo que ir a hacer el cumplimiento de horas profesionales según lo que me consta. ¿Puedo ir un solo día y hacer las 3 a 5 horas? ¿O tengo que distribuirlas? Y paralelamente ¿Dónde lo asiento? ¿En un libro de actas? En el día de la fecha siendo las 3 de la tarde del día tal me presento en la obra no sé del parque eólico a los fines de dar cumplimiento con mis horas profesionales. Yo te cuento. No hay nada específico al tema. Dice que tenés que hacer el cumplimiento y por eso te dije que hay muchos profesionales con ciertas actitudes de trabajo que dicen las hago todos en un día. No hay lo que corresponde. No porque no esté escrito sino que éticamente no correspondería. Pero no está escrito que no pueden ser todas un mismo día. Esa es la realidad. ¿Dónde lo asienta? Cada una de las administraciones de trabajo locales tienen un sistema de infracción por los cuales hay puntos que intiman hay puntos que infraccionan se sabe que todos los puntos que son infraccionados con faltas graves con riesgos graves inminentes deben ser suspendidos. Siempre. Siempre los que son faltas graves con riesgos graves inminentes para el trabajador deben ser suspendidos. ¿Dónde se asienta cuando va el responsable de higiene y seguridad? En un libro de control hay algunas administraciones de trabajo locales que llevan una especie de libro de orden que es por triplicado que en una firma el responsable le da una copia al director de obra y otra le da al titular de la empresa porque hay que ver y otra queda en el libro como responsable porque hay que ver que el responsable de higiene y seguridad responde a un titular de empresa o de empleador y responde también al director de obra o puede consultar el libro cada uno y eso es particular de cada administración de trabajo locales lo lleva como corresponde y de acuerdo a los estatutos o a las normas particulares que tengan las administraciones de trabajo locales entonces eso forma parte de un manejo propio de la provincia inclusive a veces de la intendencia ¿está? cómo se maneje ese tipo de tareas ¿ahí quedó? bien tengo una pregunta que están haciendo ahí en el chat la voy a leer Matías Valdomé pregunta ¿qué hacemos en la situación actual al no poder cumplir con las obras profesionales dado que no podemos realizar la visita a la obra? ejemplo a una minera ¿cómo dejamos asentado en estos tempos de pandemia de que no podemos asistir a la obra? yo generalmente como inspector lo que estaba sugeriendo era que vía email traten de corroborar o trabajar con el superintendente y ver la forma de poder cumplir aunque sea las obras profesionales de alguna forma no sé cómo será por ejemplo acá en Río Vallejo o en Santa Cruz tenemos profesionales que residen en San Julián y tienen que ir hasta Perito Moreno a la minera a hacer las obras profesionales bueno Matías en este momento la superintendencia es largo un protocolo que el que lo quiera ver puede entrar en la página de la superintendencia y ver el protocolo COVID pero independientemente hay ART y hay estados provinciales y hay administraciones de trabajo locales que tienen habilitadas las ART y las ART tampoco pueden hacer visitas si están dentro de un lugar donde no hay obra por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires las ART inclusive no van a visitar la obra porque la obra no está habilitada para trabajar es más si pasar a un inspector que a veces lo hay de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y descubre una obra que se está haciendo en forma clandestina la obligación es tomar primero de acuerdo al protocolo de ART y luego derivarlo a la ATL en este caso a la Administración de Trabajo Local para que infraccione a ese empleador que está trabajando sin autorización entonces con respecto al empleador depende el empleador con el responsable de higiene y seguridad hace una contratación de un contrato de servicio ¿sí? ese contrato de servicio estipula la tarea y la función que nunca puede ser menor a lo que está escrito acá ¿sí? por eso yo dije que era importante ahora ¿qué es lo que vos planteás con tu empleador? es un contrato entre partes entonces ¿cuáles fueron? ese contrato que vos estableciste con tu empleador es muy especial estamos viviendo una situación inédita ¿está? nadie por lo menos acá dentro de mi ámbito nadie está realizando visitas a obra ahora se va a empezar a hacer demoliciones y terminaciones de obra que le falten no más de un mes para estar terminadas y que fueron cortadas en su momento pero hasta ahí llegó entonces ¿cómo es el arreglo con tu empresa? depende de la colocación de servicios que hayas hecho las ART no están obligadas inclusive si yo solicito documentación en un ART en un momento en carácter de superintendencia uno solicite una documentación en un ART la ART hasta cinco días después que se habilite la pandemia puedes quedar exenta de enviar documentación porque no hay no hay formas de que pueda cumplir con su trabajo porque no está permitido no sé cuál es la situación específica de Santa Cruz o sea que eso tiene que sí Matías me hice la consulta reciente no sé bien la situación ahí en Buenos Aires cómo se está manejando pero digo acá las mineras por ejemplo están trabajando y cumplen la mayoría cumple un régimen de catorce por catorce el responsable de seguridad tiene que ir en el día cumplir las tres o cinco las horas cinco o diez lo que sea las horas que tengan que cumplir de acuerdo a la cantidad de trabajadores y no lo podemos hacer porque primero no podemos salir de la localidad y después tampoco podríamos no nos dejan ingresar a la minera que hagamos la visita y retirarnos en el día solamente van con el examen realizado el sopado y cumpliendo con la cuarentena depende de la localidad vuelvo a decirte lo único que sería exigible en ese caso es que en el programa y que se está exigiendo que en el programa de seguridad se incluya el anexo de protocolo COVID y el anexo de protocolo COVID está implementado todo ese tipo de cosas si vos no podés salir dentro de tu lugar no podés trasladarte y no podés por una razón es sumamente fortuita imprevisible el trabajo no lo tenés que hacer y supuestamente de ahí dependerá cómo es tu contrato de servicio y si te asumís a la ley de riesgo general de todo trabajador y algunos pactan un arreglo de cobrar una parte no sé si las mineras están autorizadas a trabajar porque por ejemplo una de las cosas que hacen es que se tienen que transportar en vehículo propio y tienen que estar supervisadas por alguien y no la supervisa alguien no puede trabajar entonces tampoco te pueden imponer desde ese punto de vista que vayas porque vos no podés salir porque estás cumpliendo con una ley nacional y un decreto nacional que va para todas las provincias es nacional y no es que estoy interfiriendo con el estado provincial si a vos el estado provincial te dice que podés salir que podés ir a otra intendencia que podés trasladarte con tus medios propios deberías cumplir con tu función si el estado provincial te dice no podés salir no podés cruzar de una intendencia a otra no contás con medios propios tu empleador la persona que te contrató te tendría que enviar un vehículo pagar ese vehículo para que vos vayas a la obra si es que vos tenés el acceso permitido a la obra y en su gente que está trabajando corresponde es una situación muy particular es una situación que depende de particulares entre sí suba acá en Santa Cruz lo que se está haciendo es que cada empresa cada empleador mande un protocolo al Ministerio de Salud donde el Ministerio de Salud lo aprueba otorga un número y con ese número vos a través de un sistema te registrás para sacar el certificado de circulación y poder circular lo que pasa es que el sistema este en el Ministerio de Salud está colapsado y los protocolos te lo están aprobando cada dos tres semanas y ahí te imposibilita de ser circular paralelamente es algo muy particular y si derivamos en esto hay muy pocas respuestas que yo te pueda dar porque la realidad es que si está permitido deberías cumplir con la función desde ya más allá que te lo apruebe el que te lo apruebe la RT de la obra que vos vas a visitar debería tener de haber solicitado al titular responsable de higiene y seguridad que se adecue al protocolo exigido para la RT hay un protocolo hay una capacitación específica para cada función hay un protocolo y ese anexo de ese protocolo específico para la tarea tiene que estar anexado al programa de seguridad si no lo está haciendo la RT no está cumpliendo con su función o sea el que te tiene que asesorar a vos porque vos en ese caso si vos estás yendo dejá de lado vamos a pensar no como función de estado sino cualquier persona como Matías que no sé qué función tiene pero bueno si es un responsable de higiene y seguridad vos tiene que concurrir su empleador le tiene que proveer el protocolo y dar curso al protocolo y a su vez el responsable de higiene y seguridad si él es el responsable de higiene y seguridad tiene que verificar y ver las resoluciones que sacaron en marzo y en abril la superintendencia de riesgo de trabajo acerca de protocolos eso está en la página web de la superintendencia de riesgo de trabajo Su para terminar la última pregunta y seguir estamos yendo del tema y es un caso que podemos hablar toda la noche y si llegará y queda mucho seguí Su bueno hablamos de la resolución 552 que sirve de aplicación de las resoluciones contenidas en las resoluciones 51 del 97 35 y 319 del 99 que habla la resolución 552 habla y nos dice que el empleador deberá entregar al RT en un plazo de 5 días con anticipación del inicio de obra un aviso de obra una vez recibido ese aviso de obra la RT deberá comunicarlo a la superintendencia para todas aquellas obras que y en esto es que obras deben llevar aviso de obra y programa de seguridad aquellas que comprendan la realización de una excavación de una demolición previan el uso de medios de izaje montacargas y montas personas requieran el uso de silletas o andamios colgantes tengan más de mil metros de superficie cubierta superen los cuatro metros de altura a partir de la cota cero realicen tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados ya sea de media o de alta tensión según lo que establece el reglamento nacional de electricidad que se le entre aviso de obra y es importante vamos a detenernos un poquitito de aviso de obra el aviso de obra hay que llenarlo bien llenarlo bien significa responsable de higiene y seguridad nombre y teléfono y matrícula ¿sí? aquí habla del coordenador responsable de higiene y seguridad de acuerdo a 319 y la obra de 319 ya vamos a verlo después como en cuadra el responsable de higiene y seguridad el nombre el teléfono y la matrícula ¿está? para verificar si tiene incumbencia o no en la obra que está haciendo tiene que llevar la descripción detallada de la obra la calle de la obra en sí misma ¿está? después bueno tiene que identificar qué tipo de obra es si es una obra de arquitectura de montaje industrial si es una obra de ductos de redes de obra de construcciones qué actividad y acá es importante saber que tiene una actividad para fecha de demolición y una fecha de excavación con inicio y finalización si por casualidad mi lapso de obra es mayor al que yo planifique cinco días hábiles antes de que se venza ese plazo yo tengo yo tengo que presentar un aviso de extensión de obra ¿qué significa ese aviso? yo no tengo que presentar otro aviso de obra el aviso de obra es un solo aviso por domicilio de obra ¿sí? en todos los casos si yo no modifico la fecha de final y terminación pero modifico la fecha de la excavación o la fecha de la demolición tengo que hacer un aviso de extensión donde el plazo de obra general esté bien puede ser el mismo pero extiendo el plazo de obra de excavación o extiendo el plazo de obra de demolición lo mismo ocurre con aquellas obras que se suspenden si ustedes ven un aviso de obra el aviso de obra tiene una parte que dice se suspende la obra con un plazo mayor de no de tres días tiene que comunicar al RT que suspende la obra y como así también con un plazo de cinco días antes de que reinicie la obra tiene que avisarle que reinicia todas las modificaciones que yo hago en el aviso de obra es en el aviso de obra hay un solo aviso de obra por obra de construcción un solo aviso de obra por empresa o lógicamente por domicilio de obra no se puede estar por cada cosa que se extiende haciendo un nuevo aviso no es una nueva obra es una extensión de esa obra es una extensión de la parte de demolición de esa obra o es una suspensión de esa obra un reinicio de esa obra ¿sí? y si el reinicio de la obra no lo tengo previsto ampliar el contrato de inicio de obra se suspenderá o se dará por finalizar las actuaciones y recién cuando se dé por finalizadas las actuaciones y porque sé que la obra no se va a hacer por X motivo nunca ahí sí en el momento que yo voy a abrir de nuevo la obra ahí vuelvo a hacer sobre el mismo aviso una ampliación de la obra una extensión de esa obra claramente se presenta un solo aviso de obra por domicilio todas las modificaciones que se discuten en el aviso de obra extensión o suspensión tienen que quedar plasmados ¿qué significa? yo hago una extensión de un aviso lo que no hago es un nuevo programa y ahora vamos a hablar un poquitito ¿qué obligación tiene el RT con ese aviso de obra? de acuerdo a la resolución 552 comunicar a la SRT dentro de las 48 horas las obras de demolición y excavación todo el resto 10 días las RT a su vez tienen que tener un registro de visitas a la obra en el cual primero fundamental deben exigir que las RT recorran toda la obra no que se sienten en la oficinita en el primer banquito llenen la obra pongan falta orden y limpieza y se vayan ¿sí? ustedes tienen el derecho a no firmar o sin firma indicar en la visita que firma en desacuerdo porque no se visitó la obra en esa visita de la obra la RT tiene que dejar el quit la razón social del empleador el domicilio de obra el código postal localizado la fecha de la visita si se detectaron o no incumplimientos debe estar firmado por profesional responsable con número de matrícula y aclaración de firma si hacen un garabato y no ponen la aclaración de firma y tiran cualquier número y ese número tiene que estar verificado con el número que supuestamente figura está con la matrícula de la que ustedes le pedirán cuando ustedes entran a una obra como la RT entra a una obra le pide me da su certificación de quién es usted ese número tiene que ser coincidentes o si no tiene el número de matrícula tiene que tener un DNI donde ustedes puedan identificarlo a través del RT porque el RT le tendría que nombrar el listado de profesionales que van a brindar en todos los casos la RT tiene que brindar asesoramiento y capacitación al empleador ¿qué hace la RT en este caso? informa periódicamente a las administraciones de trabajo locales porque las administraciones de trabajo locales pueden ingresar del inicio y finalización de las obras así como de los incumplimientos de la normativa cuando estos incumplimientos son registrados las ATL deberían concurrir sobre todo a aquellas obras donde son riesgos graves e inminentes para proceder a la fiscalización de la obra que está intimar o infraccionar y suspender aquellos que tengan riesgos graves inminentes para los trabajadores por otra parte la RT la superintendencia también realizará auditorías a la RT para ver si están cumpliendo con esto si denuncian porque si la RT no denuncia los incumplimientos a las administraciones de trabajo locales tampoco las administraciones de trabajo locales se pueden enterar ni dónde está la obra ni está con incumplimientos ¿sí? o sea volvemos atrás la prevención es algo que implica todos los actores sociales no se ve la cámara hablamos un poquito hablamos de lo hola sí no había un micrófono abierto ah bueno hablamos del programa de seguridad y después vamos a hablar de las resoluciones todos los programas de seguridad absolutamente todos tienen que llevar la fecha de confección del programa las etapas constructivas con fecha y procedimientos de trabajo seguro la denumeración de los riesgos generales y específicos de la obra generales y específicos por etapas de obra todas las medidas de seguridad que deberían existir para la prevención de esos riesgos deben contener la nómina del personal que va a trabajar en obra que será si bien hay una nómina del personal que se registra con el programa de seguridad cuando ustedes hacen la primera entrega después mes a mes ustedes le tienen que pedir al RT que les envíe la copia de afiliación del personal que tienen registrado y ustedes se tomarán el trabajo si tienen más de dos obras de marcar qué personal está en cada una de las obras con un marcador para tener el registro de quién está trabajando en cada obra ¿quiénes firman ese programa de seguridad? Primero lo firma el director de obra el director de obra en representación del comitente es el que figura en el cartel de obra es el que figura en los planos es el único director de obra no existen varios directores de obra si ustedes son subcontratistas de una obra el que firma no es el jefe de obra de la empresa el que firma ese programa de seguridad es el director de obra el director de obra en cada obra hay un solo director de obra el que figura en planos y que corroborado debe figurar en cartel ¿sí? ¿quién firma a su vez la empresa a través de cualquier persona de la empresa un apoderado puede ser una persona física puede ser un representante apoderado por una SRL no necesariamente necesita profesional puede ser un señor que es carnicero y tener una empresa de construcción y el que firma en su carácter de responsable de la empresa debe tener y ustedes como ATL verificarán también que tengan los estatutos sociales que ese apoderado será el verdadero apoderado de la empresa y no inventado ¿sí? ¿quién firma además? el que lo hace el confecciona el programa de seguridad que debe firmar con firma aclaración y matrícula como responsable de higiene y seguridad no como asesor no como coordinador no como corresponsable la figura es responsable de higiene y seguridad ese programa de seguridad nosotros nosotros lo debemos llevar al ART digo nosotros en calidad de responsable de higiene y seguridad o la empresa lo debe llevar al ART y lo deja el ART la ART le va a colocar un sello de recibido en cinco días sábados la ART le tiene que dar respuesta le tiene que dar una respuesta como que el programa de seguridad está aprobado y si no está aprobado tiene que hacerle un informe de diciendo por qué no está aprobado entonces ustedes tendrán que arreglarlo volver a hacer una presentación ¿sí? y si por ahí le dice mire le falta todos los riesgos específicos se incluirán los riesgos específicos en ese programa de seguridad y se dará como aprobado ese programa de seguridad ¿sí? esas cuatro firmas son las que tiene que tener el programa de seguridad que por lógica llevará la identificación de la empresa del establecimiento la dirección de la obra y la dirección legal de la empresa ¿sí? porque hay una dirección de obra y una dirección legal o fiscal ¿dónde yo encuentro a la empresa? entonces ¿dónde tengo que remitir ante una comunicación donde reside la empresa ¿cuál es el domicilio fiscal de la empresa? por eso es importante cuando ustedes tienen una empresa y tienen un apoderado y no es una empresa local pedir los estatutos de la sociedad porque en el estatuto de la sociedad se va a ver ya sea una SRL o una SA inclusive de una sociedad de hecho que ahora ya no se hacen más pero todavía en algunos lugares se siguen haciendo y por eso lo nombro tienen que figurar un domicilio legal porque si ustedes tienen que mandar una carta de documento tiene que firmar un responsable tiene que haber un director de la empresa o un apoderado de la empresa esa persona es la que tiene que firmar el programa de seguridad dicho esto vamos a las distintas formas de presentación del programa ustedes saben que toda hora debe llevar un programa de seguridad ese programa de seguridad sea que haga plomería sea que haga guerrería que haga colocación de ascensores o carpintería cada cada programa de seguridad debe tener la secuencia de lo que hablamos del contenido de un programa de seguridad en este caso para la etapa o la tarea específica que realicen obras con todas las características y contenidas del programa de seguridad existe un programa de seguridad por cada una de las empresas que trabajan en obra si no trabajan empresas y trabaja algún monotributista el tema es el siguiente a raíz de ese problema al año siguiente en el año 98 se creó el programa único de seguridad para la contratista principal esto que significa que dentro de la obra independientemente que cada uno de los que trabaja en obra tiene su programa de seguridad de acuerdo a la etapa que cumple el plomero el de plomería el de albañil el de albañilería el de carpintería el de carpintería hay un programa único que gestiona toda la obra en caso que yo tenga dos pintores por ejemplo que esos pintores son monotributistas o una familia que son todos monotributistas será el responsable de higiene y seguridad de la contratista principal el encargado de verificar que esas personas monotributistas que trabajan en obra tengan el monotributo al día y el seguro pagado por el monotributo al día es el responsable de higiene y seguridad de la contratista principal que la contratista principal no es el que es la contratista principal de obra un plomero puede asumir la responsabilidad de contratista principal de toda la obra si lo quiere para la parte de higiene y seguridad que no tiene nada que ver con la parte de pago hace higiene y seguridad porque quizás la persona de esa empresa es más fiable para el dueño de la obra hasta ahí estamos ¿qué pasa si no tengo empresa y todos y todos son monotributistas bueno no hay programa de seguridad no si hay programa de seguridad en el año 99 la superintendencia sacó la resolución 319 que es una mezcla de varias resoluciones hay varios punteos de diferentes temas casi todos la conocen como tareas de repetitivas y de corta duración o que se tienen que aprobar los programas dentro de los cinco días de recibido por parte de la CRT y los que tienen muchas dificultades en este punto en la que habla de ese artículo 4 que vimos al principio que figura en el decreto 911 que dice que el comitente es responsable si nadie asume como contratista principal es el comitente el que tiene que elaborar ese programa único de seguridad si no tiene personal a cargo si no tiene personal a cargo no tiene RT al no tener RT no lo tengo que presentar a un RT quienes firman ese programa de seguridad único que debe contener todos los pasos de programa único como hacemos el 35 nada más que esta vez no es una empresa es el comitente si y al comitente quien lo representa en obra el director de obra entonces el director de obra que es el comitente es el que firmará ese programa de seguridad de acuerdo a la resolución 319 del 99 y la otra persona que lo firma es el responsable de higiene y seguridad quien que lo hace quien tiene que verificar que todo se cumpla el responsable de higiene y seguridad y el director de obra son los únicos responsables de esa obra y de la seguridad de toda la obra por eso el responsable de higiene y seguridad va a tener más tareas porque cada persona que venga a la obra tiene que verificar quién entra en obra qué seguro tiene verificar y en la última hoja del programa de seguridad o entregárselo o decir que lo leyó y que acepta las normas de seguridad impuestas en el programa de seguridad pero tienen un programa de seguridad quién capacita ese personal el responsable de higiene y seguridad necesita RT no porque no tiene personal propio en obra quedó claro quiere decir vamos a la función de lo que es cualquier obra una obra cuando yo inicie una obra tengo varios subcontratistas que cumple con una resolución 51 que notificarán cada uno a su RT de ese inicio de obra qué van a hacer confeccionar un programa de seguridad y lo adaptarán de acuerdo a la normativa del programa único de seguridad que hace la RT de esa de ese empleador de ese subcontratista va a verificar el cumplimiento del programa de seguridad elevar un informe de las visitas y demás y llegado el caso de un riesgo grave comunicar al contratista principal y o comitente si es 319 qué pasa con el contratista principal el contratista principal o el comitente va a hacer un programa de acuerdo a la resolución 35 del 98 también deberá notificar a su RT del inicio de la obra armará ese programa único de seguridad para toda la obra con todas las tareas y la RT va a controlar ese cumplimiento del programa de seguridad único quiere decir para hacerlo claro el comitente lleva la resolución 319 del 99 de no existir contratista principal la contratista principal también hace un programa único de acuerdo a la resolución 3598 que es igual a este nada más que este tiene que ser presentado al 35 como tiene personal propio tiene que tener presentado la RT y después está el subcontratista para cada una de las distintas etapas de obra hasta ahí estamos hay alguna duda de algo con eso o seguimos ahí vi que hay algunas preguntas están rehablando yo lo tengo bien claro decime ahí te las digo el programa subcontratado plomero debe tener un programa pero no es el director de obra como se hace con los distintos gremios no entiendo bien la pregunta yo tampoco vamos a hacer lo siguiente para explicarlo el plomero si forma parte de una empresa tiene que tener un programa de seguridad por las tareas de plomería el programa de seguridad debe confiar con todos los riesgos para las tareas de plomería y las medidas de prevención para las tareas de plomería de acuerdo a la resolución 51 del 97 tiene que presentarlo a la RT como corresponde como cualquier aviso tiene que presentar el aviso de obra con 5 días de anticipación después el programa de seguridad después tenerlo aprobado cuando viene con la aprobación del programa lo entrega a la contratista principal quien firma ese programa de plomería lo firma el titular de la empresa o el apoderado de la empresa el responsable de higiene y seguridad que hace y el director de obra que es el que hace la obra que figura en cartel quiere decir que yo antes de llevarlo al RT no lo tiene que firmar el jefe de obra de la empresa de plomería lo tiene que firmar el director de obra el que figura en cartel de obra y que figura en planos de obra hay un solo director de obra puede haber muchos jefes de obra la diferencia fundamental es que el director de obra representa en obra al comitente y el jefe y el jefe de obra representa la empresa ¿quedó claro eso? ahí preguntarle si dio contestación porque yo no puedo entrar al chat desde acá dale dale ahí bien te hago otra pregunta dice Rocío Recanati el director de obra de una empresa subcontratista ¿es el mismo director de obra de la empresa contratista? acabo de decirlo no hay un director de obra de la empresa contratista que es el mismo subcontratista el director de obra es uno solo Matías vos sos director de obra de una empresa ¿sí? viene ¿cómo se llama? Lucía ¿era la chica que me dijiste recién? yo Lucía bueno viene Lucía que tiene albañilería ¿sí? sí y ella es jefe de obra de la empresa de albañilería o de plomería ¿quién tiene que firmar el programa de seguridad? vos Matías que sos el director de obra representante del comitente no lo tiene que presentar el dueño de la empresa o el representante técnico de la empresa el programa de seguridad tanto del 51 como del 35 lo tiene que firmar el director de obra el representante del comitente en obra el que figura en planos y el que figura en cartel ¿está claro ahí? ¿sigue habiendo dudas? sí ahí tengo otra más dice hazlo que haga la pregunta directamente Matías hazlo que haga la pregunta bien ¿alguno quiere levantar el micrófono y hacer una pregunta por favor? damos un minuto mientras tanto quiero aclararte quiero aclararte que esto yo lo aprendí lo aprendí clarísimo con vos en algunas inspecciones que hicimos acá en Gallego en algunas obras que hemos que hemos encontrado maestro mayor de obra firmando como director el director firmando como a mí me quedó recuerdo que hemos cerrado una obra acá en la ría en la avenida San Martín así que ahí lo aprendí clarísimo bien no seguí su porque si no vamos a bueno dentro de para ir para ir acortando tiempos dentro de como normativas independientemente de la que vimos qué soluciones son de uso general la resolución 550 del 2011 que habla de demoliciones excavaciones y submuraciones y si establece ahí una serie de 14 puntos entre los más importantes están que tienen que presentar los esquemas y planos de demolición tiene que saber que tienen que tener un técnico permanente en obra para todo el tiempo de la obra si la obra es una obra que trabajan de noche tiene que tener un técnico que cumpla 8 horas de trabajo o 6 horas de trabajo mientras la obra haya personal tiene que haber un representante del responsable de higiene y seguridad un técnico especialista en higiene y seguridad ese técnico especialista de higiene y seguridad lo único que tendrá que hacer es hacer diariamente un permiso de trabajo seguro indicar qué se está haciendo indicar cómo se está haciendo si en el puesto de trabajo la gente está usando el elemento de protección personal si antes de usar ustedes saben que el riesgo cuando nosotros hablamos de riesgo el riesgo arrancamos con que primero lo importante es que la empresa por eso cuando se capacita hay que capacitar desde la cabeza para abajo si la cabeza tiene la idea y el concepto que la prevención de higiene y seguridad no es un gasto sino es una inversión es mucho más fácil ¿por qué? porque invierte en salud y seguridad porque en líneas generales las cabezas se dan cuenta de que no hicieron inversión cuando exigen un accidente y se le va todo el costo de la obra en ese accidente entonces acá hablábamos de un técnico permanente ese técnico hay un cálculo de apuntanamientos un estudio de suelos un estudio de edificios linderos de estado de medianeras de linderos hay un cateo en las clases en la parte de demolición hay cortes de servicios y de erratización antes de empezar la obra ha estado un sector de infraestructura hay una verificación por parte del responsable de higiene y seguridad y del director de obra de que la obra no contenga asbesto sepan que ustedes que el asbesto debe ser retirado de la obra con equipos especiales nosotros podemos encontrar asbesto en plomería antigua podemos encontrar asbesto en digamos en cocinas como paneles de amianto entre la cocina que antes se ponían como aislaciones podemos tener tanques perdón disculpen podemos tener tanques de fibrocemento que si nosotros tomamos agua de un tanque de fibrocemento no nos vamos a contaminar pero si a nosotros se nos ocurre retirar ese tanque de fibrocemento y picarlo al picarlo y si no tenemos una máscara con filtro vamos a estar inhalando partículas muy pequeñas de asbesto de fibrocemento que son peligrosísimas y que producen una enfermedad que se declara después de 15 20 25 años que es asbestosis que generalmente hacen un cáncer y terminan muriendo entonces no es un tema menor todo eso tiene que estar detallado en ese anexo que es la resolución 550 la resolución 550 hay algunas RT que lo exigen hay otras que no hay algunas ATL que lo exigen para aprobar el plano de demolición por ejemplo hay otras que no si es exigible pero tengan presente que no es necesario que esté aprobada la resolución 550 ¿por qué? porque la resolución 550 como la 503 del año 2014 son resoluciones de consulta quiere decir que si yo estoy por ejemplo excavando y me encontré con un pozo un pozo de agua un pozo ciego un pozo de aguas hervidas que surge un imprevisto yo por ahí la excavación que tenía planificada hacerla voy a modificar entonces es en ese momento donde yo tengo que modificar mi organigárama de obra mis planos y esquemas ya sea de demolición o excavación que es importante que esos esquemas sean claros que sean de consulta del capataz de obra del técnico de obra ¿quién hace el procedimiento de esos procedimientos de trabajo? el procedimiento de trabajo siempre y en todo el caso lo hace el director de obra porque es el único que tiene incumbencia en la materia el único ¿quién hace a menos que lo pueda hacer por ejemplo un estructuralista que es un profesional de primera con titulo habilitante ¿quién hace el procedimiento de trabajo sobre ese procedimiento de trabajo? es el responsable de higiene y seguridad que hará el seguimiento de procedimientos seguros ¿esto qué significa? que por ahí el director de obra dice yo tiro por acá agarro esto por acá y la obra quedó en riesgo será el responsable de higiene y seguridad en función de ese procedimiento de trabajo que sabe que tiene que hacer de indicarle al director de obra cuál es el procedimiento seguro queda claro entonces el director de obra procedimiento el responsable no el corresponsable no el asesor el responsable de higiene y seguridad es el que coloca el procedimiento seguro lo mismo pasa en la 503 que son movimientos de suelo excavaciones manuales o mecánicas a cielo abierto ¿sí? con superiores a un metro veinte de profundidad en todos estos casos también tiene que tener una persona permanente en obra tendrá que tener un cálculo de apuntalamientos un detalle de cómo va a ser el armado de los andamios un esquema de planos un estudio de medianeras un estudio de suelos etcétera 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 de acuerdo a la resolución que en la próxima charla si ustedes quieren envíenle un mail a Matías y le diría me gustaría profundizar en esto y si ya lo conocen lo dejamos de lado acá hay otra resolución que es la resolución 1642 que es el año 2009 que esto es de gestión y a la manera de de información le diré que esta resolución es una resolución que es de gestión de empresarial sirve para empresas de construcción que registren alta siniestralidad cómo se hace la selección de la empresa esa selección de la empresa y ese seguimiento y esa gestión se realiza a partir de una información que suministra la superintendencia resultante de la resolución 363 que es del año 2016 y como ellos se designan 50 empresas que poseen mayor índice de incidencia esas 50 empresas son aleatorias ¿sí? en eso una de las cosas que establece esa resolución entre otras es la información que debe realizarse permiso de trabajo seguro que deben hacerse esos permisos para tareas de excavación demolición trabajos en altura cota cero cuando estén cerca de red de media y alta tensión y por otra parte saber que en cada puesto de trabajo debe capacitarse por cada cinco minutos antes de empezar la tarea específica se forma una comisión con partes integrantes ya sea de la superintendencia de la UOCRA de las ART de las administraciones de trabajos locales y de la Cámara Argentina de la Construcción se creó un sistema de gestión en virtud del sistema de gestión y de las directrices que da la OIT en la resolución 103 número 2005 y la 523 desde 2007 que son las directrices nacionales para los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo si bien la aplicación del modelo de la IT propone una certificación en nuestro país la superintendencia que es el órgano que es el encargado de armar los procedimientos de trabajo y las reglamentaciones diseñó un reglamento para el reconocimiento de implementación del sistema que fue en el año 2007 que se fue modificando y hoy se sigue haciendo ¿esto para qué sirve? para saber que cuando nosotros tomamos una obra una de las preguntas que debemos hacer el empleador es saber si está incluida en ese número de empresas con alta incidencia porque la tarea que requiere del responsable de higiene y seguridad en una y otra y en otra va a ser totalmente diferente va a requerir mayores visitas mayor empeño un seguimiento del PRS la RT también tiene que visitar más asiduamente la obra el plan de visitas de la RT tiene que ser específico esto es a manera de conocimiento general no vamos a dar gestión de obra porque gestión de obra es larguísimo pero que ustedes sepan que cuando vayan a ser contratados por una empresa o ustedes como titulares de empresa contraten deben informar a su responsable de higiene y seguridad que la empresa está incluida dentro de estas empresas con alta siniestralidad si es que lo están ¿sí? bueno después de esa manera así muy por arriba les comento que en el año 2010 se dio una la resolución 953 que habla de trabajos en espacios confinados derivado y lo lo pliega lo une a las normas que refieren los puntos de anclaje al equipo básico que se necesita de rescate a cómo tiene que realizarse la tarea que siempre tienen que ser dos personas hay un elemento preferencial también de acuerdo a normas en cuanto a la selección de elementos de protección personal para hacer trabajo en espacios confinados o sea de áreas muy chicos y hay reconocimientos de equipos y maquinarias de prueba con monitoreos previos a hacerse la tarea después está la resolución 299 que es el 2011 que determina qué elementos de protección personal deben ser suministrados por las empresas a sus trabajadores la empresa tiene el deber la obligación de entregar elementos de protección personal a todos sus trabajadores pero elementos acorde al riesgo que están expuestos no se le puedo dar a un pintor un guante de descarne pues no puede agarrar un pincel entonces tiene que ser adecuado para la tarea que tiene que hacer tiene que estar certificado por los organismos oficiales y homologados sí por la secretaría de industria y comercio y minería qué elementos tienen certificación obligatoria ahora salieron algunos más en el término de estos últimos meses el casado de seguridad tiene que tener certificación y está homologado los cascos igual los cuantos también y las protecciones oculares y creo que ahora las protecciones respiratorias pero no tengo el dato de cuál es la resolución ni la circular que salió al respecto hay una planilla que se modificó que debe ser presentada en la cual figura la razón social la dirección el número de cuid de la empresa el nombre y apellido del trabajador el DNI la descripción del puesto de trabajo que sea que hace para saber dónde está y el elemento de protección acá está el producto este es el modelo esta es la máquina la marca esto es si posee certificación o no esta es la cantidad que se lo provee lógicamente uno y la fecha de entrega sí y obviamente la firma del trabajador la informe adicional es quién la pide porque esta planilla debe ser filmada por el responsable de higiene y seguridad es importante los elementos de protección personal cada seis meses se renuevan pero si el señor antes de los seis meses se le destruyó el zapato o se le cayó el casco obviamente un elemento de protección personal tiene que estar en buenas condiciones así como nosotros elegimos un elemento de protección colectiva en buenas condiciones o sea la madera que nosotros tenemos que como empresa como empresa debemos proveer para una obra es una madera que esté en condiciones tener en cuenta que si yo hago puntales no pueden tener más de dos superposiciones que debe tener anclajes correctos que no tengo sobrelimitarme en la en la formación de la situación de peso de la estructura que corrijo muchas veces por colocar más madera lo que estamos haciendo es aumentar la carga entonces todos esos puntales tienen que estar debidamente calculados no puestos a ojo a veces uno recorre la obra y las maderas de puntales están más para hacer asado que para hacer la obra ¿sí? me ibas a decir Matías ¿me ibas a decir algo? sí con respecto ahí a las planillas de entrega de ropa de protección personal lo que veo mucho es que la completan pero no ponen en la parte de poseer certificación sino esa parte generalmente nunca la completan casi nunca y la verdad que la resolución establece que la entrega de ropa tiene que estar certificada por lo tanto hay que ponerle sí o corroborar que la ropa que se está entregando es certificada y una pregunta que están haciendo ¿dónde tiene que firmar el técnico o el responsable en la planilla por favor? en el lugar que quieras pero tienen que estar acá dice información adicional pueden firmar acá mismo dentro de información adicional indicar por ejemplo no tiene fecha de vencimiento el casco no está certificado no tiene fecha de vencimiento porque es el responsable de seguridad que también le queda como constancia que la empresa porque él no es la empresa él es el responsable de gine y seguridad le dio un casco que por ahí lo consiguió más barato pero no está certificado entonces no cumple entonces él entrega lo que le da la empresa pero él indica que el casco no está certificado ¿está? y lo firma y esta planilla lo firma como que esta entrega fue lo firma en su presencia porque si no ¿qué pasa? viene alguien llena todo esto viene el trabajador y dice firme acá firma los trabajadores firman todo y después no le entregaron nada y la realidad que nosotros desde cualquier punto ya sea desde responsable de gine y seguridad si ejercemos como jefe de obra o como lo que sea lo que tenemos dentro de la obra lo que tenemos que cumplir o si estamos haciendo una inspección de una obra es saber que al trabajador se le da el elemento de protección personal adecuado para la tarea que se está haciendo sepan ustedes también que la mala entrega de elementos de protección personal o de protección colectiva a veces muchas veces colocan barandas y las barandas no tienen resistencias uno las toca y se mueven o las ponen barandas de hierro o las atan con hierro dulce que entre una lluvia el hierro dulce lo partimos con la mano entonces cumple si a la vista cumple resiste no resiste si no resiste esa baranda es mucho más peligrosa que la no baranda porque en ninguno de los dos casos deben estar pero si yo no tengo baranda algún trabajador puede decir uy tengo miedo de caerme pero si un trabajador confiado ve que hay una baranda vas a ver que la baranda lo va a soportar crea su error si la baranda está mal diseñada no tiene los travesaños bien puestos por ejemplo algo muy común es que el travesaño el vertical esté por delante y el horizontal esté por detrás y que esté clavado quiere decir que si está clavado y por el peso propio una persona se va para atrás de la baranda sigue con la baranda y el palo delante del travesario vertical quedó de frente está entonces todos esos detalles que no son detalles es yo uso elementos de protección colectiva vallas pasarelas todas las que use tienen que estar en condiciones tienen que estar colocadas en condiciones si armo un medio auxiliar como puede ser una escalera un burrito o un andamio ese armado ese andamio tiene que estar de acuerdo a las condiciones y medidas de prevención que se debe tomar porque los mayores accidentes de trabajo son cuando se produce el armado y el desarmado del andamio bueno acá es cómo verificar el certificado el producto debe servir en un lugar visible alguno de estos sellos aplicado en forma indeleble por ejemplo una S junto al organismo certificador IRAN o UL solicitar al proveedor del producto la licencia escrita otorgada por el organismo certificador esto es para aquellas empresas cuando lo compran y compran en cantidad el sello perdón la interrupción sí, decime me quedó algo antes en el caso de la planilla cuando la consulta posee certificación sí o no no siempre se debería poner sí porque hay EPP que no tienen que tener una certificación obligatoria en el caso por ejemplo de la ropa de un jean le entregamos no hay que poner sí porque un jean no corresponde que tenga certificación y en ese caso ¿qué pondríamos? no aplica no, el tema está que si vos le entregaste un jean el trabajador entrega la ropa de trabajo que vos le entregás en esta parte que es información adicional si vos sos el responsable de higiene y seguridad de la obra tendrías que informarle a la empresa que lo que tiene que comprarlo es ropa de trabajo no un jean ¿sí? entonces acá vos ponés que se le entregó un pantalón y en la información adicional el pantalón entregado no responde a las condiciones de ropa de trabajo exigibles en el artículo 98 al 102 del decreto 9.11 por ejemplo ¿está? se le entregó un jean entonces vos quedás salvado vos avisaste a la empresa la empresa dijo no, le doy un jean para si le dura más por ejemplo ¿está? bueno vos cumplís en ver que está o sea la ropa de trabajo no está homologada ¿sí? entonces vos cumplís en entregarlo ¿sí? se entregó y en la información adicional ponés que no es la adecuada pero no es tu responsabilidad si vos no lo ponés estás dando por primero no podés poner no aplica porque vos le estás entregando un pantalón y la empresa debe decir si yo le entregue un pantalón sí, pero no es el adecuado ni el que corresponde pero si vos previo no le asesoraste a la empresa que tiene que comprar ese pantalón la empresa va a comprar cualquier pantalón ¿está? pero por ejemplo si le doy el pantalón adecuado para el trabajo y bueno pero certificación tampoco va a tener no por eso te estoy diciendo que lo que va certificado vos ponés que está pero vos ponés certificación cuando está homologado si no están homologados no podés poner certificar porque no figura en ningún lado porque no está homologado todavía ¿está? ¿se entiende? sí, se entiende no está homologado se le pone que no y en información adicional que le coloque por favor que el elemento protección no está certificado por lo tanto lo deja aclarado ante cualquier accidente o cosa que ocurra en la hora ¿bien? seguimos día a día se van certificando nuevos productos y hay el fabricante presenta y las normas o sea productos que se adecúen a estas normas para ir certificando ¿sí? les comento datos estadísticos un poquito de datos estadísticos bueno no sé si ustedes ven acá construcción construcción acá tiene por ejemplo en el 2018 esto es índice de incidencia de trabajadores trabajando en puestos de trabajo y enfermedades profesionales fallecidos por millón según sector económico unidades productivas casas particulares y total de sistema y tenemos 117 en el año 2018 si ustedes ven los accidentes mortales ocurren fundamentalmente son caídas de personas en el año 18 fueron un 3% ahora en el 2020 es un 34% accidentes con vehículos y equipos el 25% atrapamiento por derrumbes el 16% enfermedades profesionales 11% golpes con objetos nuevos golpes por objetos 9% y riesgo eléctrico 6% en el año 2017 en la industria de la construcción las caídas de altura representaron la primera forma de ocurrencia de accidentes mortales configurando el 39,4% si ustedes se fijan en una página esta página es de un organismo en Estados Unidos fíjense que a pesar de que es un país totalmente diferente el 34% más o menos el porcentaje de ocurrencia ocurre dentro de lo mismo 34% en caídas 10% en atrapamientos 11% en eléctrico y 24% de golpes y esto resuma en totalidad quiere decir que independientemente del lugar donde estemos ocurren tienen la misma ocurrencia estos son datos obtenidos de la página de la OHA está la administración de seguridad y salud ocupacional y habla de lo mismo caída golpes atrapados y elotrocusión o sea que independientemente de donde surjan no es digamos que un problema que tiene nuestro país es un problema general ya sea Norteamérica Estados Americanos el resto en Europa como están todos con el mismo tipo de problema la OHA en el año 17 establece las cuatro principales causas y acá determina caídas el 38,9 impactos de objetos el 9,6 electrocusiones 8,6 y atrapamientos con máquinas pueden variar un poco los porcentajes pero los cuatro elementos de mayor riesgo dentro de la obra con accidentes mortales las causas de muerte y lecciones graves que generan incapacidades totales son por estas cuatro causas o muertos incapacidades totales acá tenemos accidentes graves y mortales en caídas de altura y fíjense ustedes que en el 2019 tenemos andamios y plataformas 31% tránsito y trabajo movimientos de piso suelo y plataforma esto es solamente el detalle de caídas o problemas que surgen en altura por desniveles el 12% de techos y paredes el cierto esto representa solamente las causales de muertes y trabajos en altura para ir finalizando y resumiendo un poquito para cuando yo tengo que que tengo que tener en cuenta cuando voy a empezar una obra primero afiliación al RT de todo el personal que está trabajando para que todo el personal tenga un seguro de no tener RT tiene que tener un monotributo y ese monotributo tiene que tener un seguro ese control de no tener RT lo tiene que hacer el responsable de higiene y seguridad en todos los casos y muchos más en el de que son monotributistas porque no tiene quien la regule porque no tienen RT después tienen que iniciar el inicio de obra al RT con 5 días de anticipación tienen que armar el legajo técnico y un programa de seguridad al RT presentarlo que será aprobado dentro de los 5 días por parte del RT y llevarán las firmas del director de obra director de la empresa no es necesario que sea profesional del responsable de higiene y seguridad que es el que hace la obra y la última firma es la aprobación de la aseguradora de riesgo de trabajo ¿qué es dentro de esa normativa? perdón yo tengo que nombrar un servicio de higiene y seguridad tengo que ese servicio de higiene y seguridad debe cumplir las horas profesionales estipuladas de acuerdo a la reglamentación vigente de acuerdo a la resolución 231 del 96 esas constancias de capacidad y tener uno permanente para los casos de demolición y excavación además debo tener constancias de capacitación esas constancias de capacitación son las capacitaciones que yo hago en cada puesto de trabajo la indicación del responsable de higiene y seguridad es que si yo cambio al personal de puesto de trabajo tengo que capacitarlo en el nuevo puesto de trabajo y luego la constancia de la entrega de PP de acuerdo a esa planilla 299 que vimos por la resolución la última resolución que salió de la superintendencia no miento porque la última es lo de COVID la que salió en el año que salió ahora en el 20 una de las últimas fue la 42 del 18 que establece que toda manipulación de carga mayor a 25 kilos tiene que asistirse por medios mecánicos quiere decir que las famosas bolsas de 50 kilos de cemento ya no pueden ser más cargadas insólitamente cuando uno va a la obra se encuentran los obreros que se cargan dos bolsas de 25 en cada hombro o en uno por lo menos porque están acostumbrados pero la realidad que no debería haber más bolsas de cemento de 50 ni de cal de 30 el máximo es 25 kilos y después debería determinarse para mayor peso que se debería llevar tiene que ser por medios mecánicos y ese medio mecánico que yo empleé para transportar pesos mayores de 25 kilos debe tener un mantenimiento preventivo y correctivo y debe tener un fichaje una ficha de mantenimiento de esos elementos que sirven para transporte se establece que las superficies que donde se trasladen de manera mecánica tienen que estar adecuadas para trasladarse para que no se dé vuelta o la carretilla o la zorra o lo que nosotros empleemos para llevarlo aun cuando llevemos algún tipo de auto elevador que se maneje con palets y demás con esto también debemos tener en cuenta que cuando yo apilo y apilo por ejemplo ladrillos que vienen digamos empacados en plásticos reforzados la altura no debe superar los dos metros y tiene que ser una sola forma de apile no pueden estar apilados distanciados tienen que estar apilados descargar y ser solamente con auto elevador para que no representen un riesgo de vida ni de salud para el trabajador por último decimos que la organización mundial de la salud dice que la salud es un estado de bienestar físico mental y social y no meramente ausencia de daño de enfermedad por eso desde hace muchos años ya la OMC establece que dejó de ser higiene y seguridad para ser salud y seguridad porque nosotros como responsables como directores de obra debemos considerar al trabajador como un ser holístico cuerpo mente y social quiere decir desgraciadamente cuando se hacen las capacitaciones debemos encontrar todos los factores de riesgo y hay factores de riesgo hoy en día que no son específicamente puede ser factores de riesgo productos de incapacidades productos de drogas productos de alcohol productos de a veces de circunstancias que pueden suceder como un estrés postraumático una obra donde algún trabajador vio a un compañero suyo morirse por ejemplo o tener un accidente grave y quedar cuadripléjico y no poder mover primero ese trabajador queda dañado psicológicamente si no se trata y si es en una obra creo que lo más conveniente es recambiar y mandarlos todos a otra obra y traer personal nuevo porque es muy difícil remontar una obra que tenga este tipo de características este tipo de factor de riesgo o sea más allá de todos los condiciones y requerimientos que debemos llegar a tener en cuanto por condiciones ergométricas y demás es muy importante considerar el factor social es muy importante cuando nosotros capacitamos por ejemplo capacitar para las personas que están a las cuales tenemos que capacitar ¿por qué? nosotros tenemos oleadas a veces hay oleadas de rumanos a veces hay oleadas de paraguayos a veces hay oleadas de gente que habla su propia lengua o su propio dialecto entonces cuando el responsable hace su capacitación tiene que hacer una capacitación para que la gente entienda y si no entiende el idioma o le resulta difícil tendrá que crearse la manera a través de dibujo de gráfica para que esa capacitación llegue al trabajador de manera que no se quede que el trabajador va a decir que sí recibió capacitación pero a lo mejor no entendió nada de la capacitación prever todas esas pequeñas cosas ustedes van al norte y no van a encontrar un trabajador que no esté manjando coca por ejemplo ¿no? es tener en cuenta también la idiosincrasia de la persona que está trabajando con uno saber en qué puesto de trabajo lo coloco lo coloco a esa persona conocer al trabajador más allá del trabajador la persona humana que está detrás de ese trabajador pensar que a lo mejor ese trabajador dejó a su madre enferma a un hijo enfermo o se está divorciando o lo que sea o tiene un problema económico de no llegar a fin de mes o ve a sus padres que tiene que ayudarle no le alcanza entonces hay muchos factores que hay que tener en cuenta y que hacen a lo que correspondería decir bueno considero cuál es mi forma de trabajo entonces para último como factores de riesgo el ambiente físico de trabajo las condiciones de seguridad la carga física del trabajo no puedo estar trabajando más de las horas que corresponde los contaminantes químicos y biológicos que encontramos en la obra solventes diluyentes areniscas que pueden producir la sílice de la arena depende de la tarea que realice y luego la organización del trabajo que la organización del trabajo lleva a una buena gestión de trabajo acá como recordatorio el cartel de obra que siempre debe estar en las obras y la credencial que deberá contar con la RT un número de coordinación de emergencias médicas sea este de capital o cualquier otro y luego las instrucciones nombre cuil fecha de nacimiento la dependencia a la cual pertenece esto es llevarlo en forma conjunta con el documento para criterios y los dejo un poquito por si los quieren copiar son las páginas internet de consulta está la página de la superintendencia tienen la página de la biblioteca de la superintendencia e infoleg que ahí están todas todas las digamos toda la normativa que puedan encontrar nacional y después pueden encontrar referentes que no se ajustan bien en cuanto a altura y demás a el instituto nacional de higiene y seguridad en el trabajo que es el INSTE de España el CDE gobierno de la NAIOSH que es el instituto nacional para seguridad y salud ocupacional está todo traducido y el de la OYA que es la administración de seguridad y salud ocupacional así que esto pueden ser páginas de internet que les iban a ustedes como elemento de consulta para recordar no se puede lograr que un trabajador se prevenga de un riesgo que no conoce no se puede lograr el cambio de conductas cuando no existe concientización de los riesgos a todo nivel de la pirámide empresarial desde la cabeza hasta la última persona el último peón que trabaja en obra como técnicos y especialistas de salud y seguridad debemos considerar la importancia de promover hoy y siempre la cultura de la prevención bueno muchas gracias no se si quedaron preguntas a disposición no te oigo Matías ahí estás muchísimas gracias por poder disertar para los colegas de la provincia de Santa Cruz para todos los colegas que están conectados dejame saludar a la comisión directiva que siempre me acompaña a los chicos de zona norte a Lucas a Carlitos a Bruno estás conectada gente de la era estás conectada gente de las represas sobre el río Santa Cruz tenemos gente conectada en Puerto Deseado tenemos gente conectada en Puerto San Julián así que muchísimas gracias Susana por disertar para toda la provincia de Santa Cruz bueno espero que haya servido y que mi aporte sea fructífera o que a disposición de ustedes para cualquier consulta gracias bien déjame ver para que estoy acá con el chat a ver si hay alguna pregunta excelente disertación muy buena la capacitación saludos a todos excelente Susana muchas gracias gracias Susana saludos gracias la verdad que están todos muy conformes con tu con tu disertación así que estamos muy contentos Susana la verdad que muchísimas gracias gracias acuérdense acuérdense que viene la segunda parte con los riesgos espero que le haya servido esto va a quedar grabado seguramente vamos a ver donde los colgamos y estamos muy conformes Susana muchísimas gracias hasta luego buenas noches a todos muchas gracias y buenas noches a todos gracias a todos gracias a todos